hola qué tal buenos días a los que están aquí con nosotros físicamente a los que nos ven por internet bienvenido a esta otra esta edición de los inria talks hoy con la presentación de francisco altimiras que es un una reciente incorporación a nuestro equipo muy pertinente relacionada con estos proyectos que tenemos en el área de la en el overlap en la conjunción de la agricultura y el aprendizaje automático y la inteligencia artificial y bueno no sólo eso porque en realidad estamos trabajando en diferentes áreas hoy francisco nos va a contar un poco su experiencia hasta este punto y bueno quería agradecer y veo que tenemos caras nuevas en al menos en presencial no sea online y quería bueno agradecer la presencia y y que aprovechemos la presentación entonces francisco bienvenido a inria primero que es y todo tuyo muchas gracias y bueno buenos días a todos gracias por participar y los que pudieron venir acá de manera presencial a ver la charla bueno este una charla que yo he dado ya hace un par de años la primera vez fue en la academia equílimo que una startup argentina que reúne a la producción frutícola latinoamericana y bueno tiene una academia en donde presentan innovaciones mensualmente y también la presentado también en el núcleo investigación de data science de la universidad de la américa para los alumnos ahí de pregrado y magistra y bueno contándole un poco de mí mi formación tiene que ver con biotecnología bueno ahí me especialicé harto en en el uso de biología molecular y biotecnología en problemas agrícolas principalmente los los biotecnólogos tenemos dentro de nuestra área de aplicación el área agrícola y el área área ganadera que son súper potentes en chile y ahí me estuve especializando durante mi pregrado y luego hice un doctorado en sistemas complejos en donde en definitiva aprendí harto de ciencia de datos y la aplicación de estadística análisis de datos en problemas súper diversos también me di cuenta un poco del tema que la multidisciplinaridad es súper importante para poder enfrentar los problemas y y bueno los últimos cinco años me estado formando en informática he estudiado un montón y ahí me especializado harto en aprendizaje profundo y también en visión computacional así que harto de lo que les voy a mostrar tiene que ver con eso y bueno dentro de mi experiencia profesional he trabajado en diferentes tipos de organizaciones incluyendo centros de investigación como el que estamos hoy día acá en INRIA también harto en la academia ya que hice un doctorado he hecho hartas clases participado en programas de magíster y también harta vinculación con startups ya que son empresas de base científico-tecnológica empresas pequeñas que empiezan que parten y crecen de manera acelerada y ahí puedo mencionar tres una es protón otras instacrops y también buyback ya estas son tres startups en donde yo he participado como cofundador advisor board member y bueno lo muestro porque es súper importante la vinculación entre los centros de investigación y las startups el día de ayer el presidente anunció la creación del proyecto startup campus ya que tiene que ver con esto mismo integrar la academia y la industria con las startups así que por eso lo menciono y bueno dentro de los colaboradores he trabajado harto con organización internacional y también de chile ahí puedo mencionar el laboratorio de agricultura digital de UC Davis donde estuve el año pasado colaborando con ello y voy a mostrar un poquito de cosas acá en la presentación también el laboratorio de agricultura digital de INEA ya que el instituto de innovación agraria chileno y también con centros que tienen que ver con ciencia de datos particularmente el NICS de la universidad de la américa y también franjofen en alemania en donde está Héctor Allende que es mi tutor de doctorado bueno el día de hoy en la charla voy a hablar de diferentes temáticas voy a partir con una introducción de el uso de tecnología en la agricultura luego voy a hablar de aplicaciones de la inteligencia artificial en la agricultura hablando de inteligencia artificial como procesos que nos ayudan a automatizar cosas dentro del campo y de alguna forma emular el conocimiento humano y finalmente les voy a hablar de un proyecto interno que tenemos que se llama Vendime 5.0 en donde estamos trabajando con la viña conchidoro bueno a modo de introducción en Chile la agricultura es súper relevante y particularmente dentro de la agricultura que es un paraguas súper grande nosotros somos súper relevantes en la exportación de frutas y también de almendras frutos secos ya como se ve acá en este gráfico que representa las exportaciones de frutas y frutos secos a lo largo del mundo Chile está dentro de los top 5 a nivel global entonces es súper relevante esta área dentro de la agricultura para Chile y por eso de alguna forma todos los esfuerzos que podemos hacer en tecnología son súper bienvenido en Chile dentro de los frutales que son importantes en Chile podemos mencionar estos seis que incluyen la cereza la uva tanto de mesa como de vino las nueces las paltas las manzanas y los nectarines y como ven estos gráficos de la FAO que es información desde el año 93 al año 2021 Chile está entre los top 5 productores o sea exportadores de estos frutales a lo largo de todo el mundo ¿ya? entonces estos frutales son súper importantes para nosotros y dentro del área agrícola la fruticultura es súper relevante en Chile bueno dentro de las aplicaciones de la inteligencia artificial entendiendo como la inteligencia artificial como sistema estadístico que se implementan con sistemas computacionales para poder emular el conocimiento humano tenemos diferentes tipos de aplicaciones ahí puedo mencionar por ejemplo el machine learning o aprendizaje automático que busca generar predicciones, clasificaciones, también el uso de la robótica que en definitiva son sistemas electrónicos que permiten automatizar procesos también el internet de las cosas ya que tiene que ver con el uso de sensores que se conectan a internet y entregan diferentes tipos de informaciones conectados a la nube y también un sinnúmero de aplicaciones que tienen que ver con el procesamiento de lenguaje, etc. ¿ya? dentro de la agricultura ¿ya? el futuro de la inteligencia artificial es poder automatizar todos los procesos dentro del campo ¿ya? entonces en esta ilustración de mentira lo que intenta mencionar es que en un futuro los sistemas van a estar completamente conectados entonces un productor agrícola que se representa ahí con esas manos, con una tablet va a poder monitorear el campo completamente desde sensores, estaciones de monitoreo del clima, drones y toda la maquinaria entonces en definitiva el futuro cercano es que nosotros como productores agrícolas vamos a poder controlar completamente los campos el presente ¿ya? bien aterrizando como lo que está pasando ahora no se aleja mucho de lo que sale de este diagrama en donde en definitiva podemos conectar estaciones climáticas podemos conectar sensores de suelo podemos controlar de manera remota los sistemas de riego, de fertilización y asimismo podemos controlar la maquinaria entonces toda la información que podemos hacer desde nuestros computadores podemos programar estos tractores o programar la maquinaria agrícola y poder automatizar un sinnúmero de procesos este es un diagrama de John Deere que es uno de los exponentes más grandes de la maquinaria agrícola en el mundo y que actualmente en Estados Unidos tiene un tremendo centro de ciencia de datos en donde está recopilando información diariamente de todos los campos y pudiendo generar recomendaciones para sus usuarios bueno dentro como la línea del tiempo dentro de la agricultura y el uso de tecnología ahí en la parte de la izquierda de la figura podemos ver que en el siglo XIX la primera innovación tecnológica tenía que ver con el arado en donde podíamos ocupar animales para poder hacer procesos dentro del campo luego en los años 80 aparecieron los organismos genéticamente modificados particularmente los cultivos extensivos como se ve ahí el trigo, el algodón en donde podíamos hacer innovaciones tecnológicas a nivel de los genes de las plantas luego en el año 2000 apareció la maquinaria, el traqueo a través del GPS y bueno, la problemática que se presenta es que los agricultores o los productores agrícolas se ven de alguna forma abrumados por tanta información que existe hay información climática, pronósticos, sensores, drones, información satelital y de alguna forma el futuro y lo que estamos encargados nosotros como personas con background informático, tecnológico es poder procesar esta información, integrarla y entregarla de una manera que el productor agrícola la pueda utilizar bueno, dentro de las aplicaciones de la inteligencia artificial acá voy a mencionar algunas que para mí son las más relevantes la primera tiene que ver con los pronósticos climáticos en donde por ejemplo podemos hacer pronósticos de heladas que son súper relevantes a nivel agrícola también las recomendaciones de riego para poder usar el agua de manera óptima mejorando el uso del agua donde está siendo mal usada y también optimizando el uso del agua que es un recurso tan valioso y también puedo mencionar cuatro aplicaciones que son las que voy a ahondar en la presentación una tiene que ver con la robótica que me parece súper interesante y además tiene un gran avance a nivel de investigación y desarrollo también el monitoreo de insectos que es súper relevante y ahí se utilizan principalmente algoritmos de visión computacional y también trampas electrónicas para monitorearlo también la estimación de rendimiento que tiene que ver con poder proyectar antes de la cosecha cuánto voy a cosechar en cada cuartel y finalmente el censoramiento remoto que es cómo puedo monitorear mi campo sin tener que instalar sensores dentro del campo sino a través de imágenes de drones o imágenes satelitales bueno, la primera parte de la presentación voy a hablar de robótica en donde en definitiva uno se imagina un robot que va a estar haciendo la pega del agrónomo dentro del campo ya esto de alguna forma no se escapa tampoco tanto a la realidad actualmente hay robots que tienen aparte de tracción automática tienen interacción con los usuarios a través de la voz pueden entregar información entonces esto tampoco se aleja tanto de lo que va a pasar en los próximos años bueno, lo que podemos ver ahora actualmente como aplicaciones de la robótica son los brazos mecánicos que ayudan a poder entregar fertilizantes a las plantas poder generar a través de spray entrega diferentes tipos de químicos que ayudan a poder mantener las plantas también todo el tema del riego en los cultivos indoor en donde está todo tan controlado yo sé el espacio entre cada hilera tengo internet, wifi adentro entonces puedo controlar todo súper bien también aplicaciones outdoor que ya tengo otra escala de complejidad que tiene que ver con el movimiento de estos robots dentro del campo el espacio, la lluvia, las condiciones climáticas acá en este ejemplo ven un brazo robótico asociado a poder cosechar que en la actualidad no es algo industrial que se pueda ocupar y que sea más eficiente que un humano pero para allá va un poco la visión y también diferentes tipos de maquinaria robótica que ayudan en los cultivos extensivos acá vemos por ejemplo cultivos de hortalizas en donde yo puedo poner un robot que pueda quitar por ejemplo la maleza entregar sprays a la hortaliza y ya que la altura no son tan altas ya puedo generar un hardware que no es excesivamente alto bueno, esta maquinaria robótica tienen diferentes tipos de desafíos que son desafíos mucho más complejos que las de las estaciones meteorológicas y los ascensores porque se mueven entonces acá un poco lo que ejemplifico acá que el desafío más grande tiene que ver con las operaciones o sea poder hacer mantención de estos vehículos robóticos poder hacer que funcionen y que hacer la mantención en terreno que en definitiva es lo que tiene mayor costo y el mayor desgaste para la empresa en general a nivel de la academia y de las startups está lleno de proyectos de robótica acá muestro seis que se pueden aplicar tanto para hortalizas para uvas para cultivos extensivos también de frutales a nivel de papers pueden encontrar cientos de estos tipos de robots diferentes para diferentes aplicaciones ya hay un montón de información pero a nivel industrial lo que está más cercano de ya la aplicabilidad real de la robótica son las startups acá menciono una que tuve la oportunidad de conocerla en Estados Unidos que se llama Burro tiene este nombre Burro porque es en definitiva un robot de carga que ayuda a la cosecha entonces aquí vemos un ejemplo de este Burro que es como un robot todoterreno que se maneja de manera autónoma ayuda al cosechador a poder poner los vines de fruta y al mismo tiempo va haciendo un mapeo de todo el campo entonces acá todas estas empresas de robótica y de censuramiento agrícola también buscan hacer lo que todos llaman el gemelo digital ya que ahora el gemelo digital se está ocupando en los supermercados en las tiendas de retail también en el campo entonces estos robots van censando van obteniendo información de la altura el espacio entre los árboles y van pudiendo hacer un gemelo digital del mismo del mismo cultivo bueno acá hay un ejemplo de los suburburos esta es una empresa que es de Estados Unidos pero también tiene aplicabilidad en Latinoamérica este es un ejemplo en Arándano que también se está ocupando en Perú y esta es una empresa que ha crecido un montón y que está llevando la robótica realmente a la agricultura de manera real dentro de otra aplicación está Bloomfield Robotics que también tuve la oportunidad de conocerla también está con 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 operaciones en Perú y también en Chile ya esta es una empresa que ocupa esta camarita ya que es una cámara una mezcla entre una cámara multiespectral y hiperespectral que en definitiva tiene diferentes tipos de sensores y ayuda a ser un gemelo digital también de las hileras dentro de la UBA ya esta es una cámara que se acopla a tractores o a vehículos tripulados y permite hacer mapeos del campo entonces acá también les muestro un ejemplo de la imagen que se obtiene a través del del uso de la cámara de Bloomfield Robotics entonces ahí vemos una reconstrucción que no solo tiene como las dos dimensiones para poder contar los racimos sino también como se puede ver en la imagen puedes ver la profundidad entonces de esa forma puedo estimar el volumen de los racimos que es una problemática dentro de la producción de UBA y acá en definitiva dentro del mapeo que hacen con esta cámara permiten saber en cada hilera la cantidad de racimos que hay y hacer una proyección súper buena de la cantidad de fruta que se va a obtener en el campo bueno y la última aplicación que les voy a mostrar es Stever Aerobiotics ya que es una empresa de Israel ya el CEO es un ingeniero electrónico y también tiene aplicaciones acá en Chile ya porque todas estas empresas internacionales tienen aplicaciones en Chile porque les mostraré en la primera diapo que Chile es top 5 dentro de los productores de fruta exportadores de fruta entonces es súper relevante para empresas tecnológicas como esta aplicar las cosas en Chile porque tenemos mucha experiencia en producción de fruta entonces acá Stever Aerobiotics tiene por objetivo poder automatizar el proceso de cosecha y particularmente con aplicaciones manzanas Chile como les mostraba está entre los top 5 exportadores de manzanas y esto también tiene un montón de aplicaciones en Estados Unidos en el norte ahí en el estado de Washington donde la producción de manzanas es gigante y acá como se ve en la figura estos son drones que tienen un brazo robótico que toman las manzanas para eso tienen que identificarla a través de una imagen tomarlas y las meten dentro de esta maquinaria que tiene ahí unos códigos QR o unos códigos de algún tipo y que permiten automatizar este proceso entonces ahí la visión que tiene el CEO de esa Zara es poder llevar esto a nivel global y tener múltiples de estos drones cosechando de manera automática y haciéndolo costo eficiente para que esto se pueda hacer real esta es una aplicación acá en Chile del año pasado que usan estos drones bueno así que atención a usted porque yo lo encuentro increíble que en el futuro se pueda hacer costos de gente que se pueda aplicar para disfrutar de un montón toda la problemática de poder conseguir personas para la cosecha que es una problemática grande que tienen en el rubro ya eso en relación a robótica ya ahora voy a hablar un poco de aplicaciones a monitoreo de insectos ya yo desde el año 2016 he estado trabajando un poco en esta área que también me parece súper interesante porque es la mezcla en definitiva entre agricultura biotecnología por la parte de enfermedades y también harto de inteligencia artificial en el uso electrónica y software para poder monitorear los insectos generar clasificaciones automáticas bueno esto que les voy a partir contando de un proyecto que desarrollamos con el centro de investigación de telefónica ya en colaboración con el SAC también el año 2017 lo publicamos en esta revista que se llama Complexity y bueno en esa época del 2017 2016 no existían los frameworks computacionales de visión computacional que hay ahora o sea no estaba el YOLO que todos conocemos o otro sistema que ahora hacen la pega de visión computacional mucho más fácil entonces en ese momento publicamos este paper que en definitiva utilizaba clustering particularmente el algoritmo CAMINS para segmentar una imagen y a través de clasificadores que ahí ocupamos Support Vector Machine reconocer unas polillas que son súper relevantes para la industria del vino ¿ya? esta polilla que se llama alovesia botrana no sé si alguno de ustedes la conoce ¿ya? es una polilla súper famosa que se introdujo en Chile a través de los containers ya llegó el año 2007 a linderos ¿ya? hay paper que registran esto y que en definitiva es un dolor de cabeza para los diferentes países productores de berry ¿ya? en donde el insecto adulto que se ve ahí en la imagen en la parte de la derecha pone sus huevos dentro de la berry ¿ya? en la etapa fenológica en donde la uva ya tiene la fruta ¿ya? y las larvas eclosionan de los berries entonces imagínense nosotros que somos grandes exportadores de uva exportar la uva y que lleguen con con huevos berries infectados con huevos que eclosionen el largo entonces es un tremendo problema y que ha sido súper difícil de erradicar acá en Chile ya en Estados Unidos se logró erradicar esta polilla que viene de Europa y en Chile todavía no lo logramos ¿ya? entonces hay grandes esfuerzos del SAC de poder controlarla ¿ya? entonces ese es el marco de alguna forma de la problemática que se planteó en ese proyecto y bueno ahí estudiamos un poco cómo se monitorean actualmente los insectos en el campo hasta el día de hoy se ocupan estas trampas ¿ya? que se llama trampas delta ¿ya? que funcionan para polillas en donde ven ese triangulito que se ve en la izquierda tiene en la parte de abajo una lámina pegajosa ya que es lo que se ve amarillo ¿ya? y en el centro hay un plástico de color gris que tiene una feromona ya que es un químico un odorante que atrae a los machos entonces este químico atrae a los machos de la polilla de manera específica ya las feromonas son específicas o se intenta que sean específicas para un solo tipo de insectos entonces llegan los machos atraídos por el olor de la hembra y quedan pegados en la trampa entonces una persona especialista que tiene ojo clínico para identificar el insecto tiene que ir a la trampa abrirla saber que es el insecto que andan buscando y poder hacer un conteo y ver de manera manual un registro en cada trampa desplegada de cuántas polillas de estas se identificaron y acorde a esa información se plantea como una cuarentena en donde se restringen los sectores infectados por la polilla ¿ya? entonces el proyecto que nosotros intentamos desarrollar era cómo podemos ayudar al SAC para poder automatizar este proceso entonces ahí generamos todo un proyecto en donde desplegamos entre la quinta y la séptima región 50 trampas como se ve en el mapa de la izquierda desde Quillota hasta Talca San Clemente y hay todas estas imágenes que se ven acá a la derecha que son unos cartones que tienen la lámina pegajosa tomamos imágenes y entrenamos un modelo para poder identificar de manera automática la polilla bueno acá hay como ejemplos reales de las trampas uno espera que las fenómenas sean específicas pero como se ven en las imágenes se pegan mosca avispa abeja mosquitos etcétera entonces ahí también hay todo un trabajo de buen etiquetado de las imágenes y de de poder preprocesar las imágenes para poder hacer un buen modelo bueno a nivel informático este es un poco el flujo de trabajo en donde se hacen filtros de las imágenes se ecualizan se ocupa el algoritmo Camins que es como el algoritmo más ocupado de clustering para poder hacer una segmentación de la imagen y luego se clasifican las imágenes a través de un clasificador SVM Support Vector Machine y este es un poquito el resultado en la izquierda por ejemplo es un Camins que tiene un K de 100 entonces en definitiva no cubre bien el tamaño de las polillas que es lo que se ve en oscuro y en el de la derecha un Camins ya con un número de clúster optimizado para poder identificar específicamente la polilla bueno y acá en definitiva se segmenta la imagen se clasifican y el output que le llega al usuario en definitiva es como se ve acá a la derecha que era una aplicación web en donde podían ver las capturas totales por sector poder generar analíticas de la cantidad de vuelos que hacen estas polillas y poder identificar los sectores que tienen mayor cantidad de polillas ya ese era un poquito el foco del paper que se publicó hace hartos años atrás y bueno dentro también de las problemáticas que se plantearon las proyecciones del proyecto eran no solo ocupar las trampas y algoritmos para poder tomarle una foto a la trampa sino en definitiva si yo hago eso igual tengo que mandar a una persona a cada trampa a tomarle una foto que también necesita camioneta necesita ir para allá combustible etcétera entonces hay hartos proyectos que buscan automatizar completamente el proceso y tener trampas cámaras como se ve en la imagen en la parte de abajo ya las trampas cámaras es una trampa electrónica que tiene una cámara y tiene un sistema IoT que se conecta a la nube y puede transmitir imágenes de manera constante ya entonces el paper llegó hasta la proyección de esto pero en la práctica existen empresas que están desarrollando esto ya les muestro primero a la derecha Metos ya que es una empresa austriaca que viene de Pesel Instruments que es una empresa súper antigua de generación de hardware y sensores que tiene estas trampas cámaras súper tecnológicas como se ven ahí con panel solar telemetría odorantes para diferentes tipos de insectos y en la parte de la izquierda se ve una empresa chilena startup que se llama Nel Tume que trabaja hace un montón de años yo creo que del 2015 desarrollando sistemas de monitoreo de insectos ya bueno también hay hay aplicaciones para diferentes tipos de insectos acá les muestro dos uno que es una larva que se aloja en las raíces de los árboles pero también se pueden identificar a través de estas trampas y acá otro que se llama gusano cobollero que afecta principalmente el algodón ya bueno aparte de monitorear con estas trampas también hay empresas como esta que es Semios que es de Canadá que intenta llevarlo un poquito más allá y cómo podemos ayudar con el monitoreo a disminuir el uso de insecticidas dentro del campo ya entonces este proyecto es súper bueno en donde ocupan las trampas cámaras que se ven a la izquierda de color rojo ya que tienen una cámara un sistema para poder enviar la información y eso lo conectan a dispensadores de feromonas entonces en definitiva yo en vez de atacarlas con insecticidas en los diferentes sectores ocupo dorantes para poder hacer este mating disruption que en definitiva es la disrupción de la cópula de los insectos y poder confundir a los insectos entonces aquí están ocupando químicos feromonas para disminuir el uso de insecticidas dentro del campo y hacer la agricultura mucho más sustentable y eficiente bueno otro proyecto que les puedo contar de monitoreo de insectos es de AirSace ya que es una empresa chilena también startup ya que yo he colaborado harto con ellos son hartos ingenieros en biotecnología que han estado trabajando hartos años en esto y acá lo que buscan en definitiva es generar sistemas para ayudar a la polinización ya la polinización es súper relevante las abejas son súper relevantes y optimizar el cultivo de las abejas dentro de los campos es de gran interés para poder optimizar la fertilización dentro del campo y también la producción entonces como ven acá esta empresa el primer proyecto que tenía son sistemas para poder monitorear dentro de las colmenas entonces lo que se ve ahí como en cada colmena como una cajita blanca ya es una cajita que impide el paso la entrada de la colmena entonces las abejas solo pueden pasar por esta por estos hardware que están acá entonces esto está todo cerrado que acá es como normalmente las colmenas ingresan las abejas entonces la abeja entra por acá y acá tiene un sistema de visión computacional que ayuda a contar las abejas entonces para qué sirve eso sirve para cuando están en la etapa de floración los frutales poder identificar qué sectores tengo baja población de abejas y así poder llevar las colmenas a los sectores donde se necesitan ya entonces acá hay un ejemplo ya ahí se ve más de cerca estos sistemas ya este es un sistema impreso en 3D que tiene una cámara telemetría o sea incluye mucho de IoT de internet de las cosas y también mucho de visión computacional inteligencia artificial a través de identificación automática de los insectos ya entonces acá les muestro un ejemplo de la empresa que intenta contar las abejas bueno acá llegaron a harta inteligencia con estos sistemas no solo contar las abejas sino también saber la trayectoria identificar las abejas que tienen polen para poder tener una medida de la cantidad de polen que van ingresando y bueno acá hay harta tecnología que desarrolla esta empresa bueno también otra de las cosas que desarrollaron esta empresa es poder ocupar cámaras térmicas para poder tener una aproximación a la población de abejas dentro de las colmenas y acá también hay harto de segmentación de imagen visión computacional para poder identificar las poblaciones de abejas de manera remota y bueno acá el objetivo era un poco tomar una imagen de las colmenas y acorde al calor poder tener una aproximación del número de individuos entonces el apicultor podía llegar que acá generalmente trabajan en la noche poder saber de todas las colmenas cuáles son las que tienen mayor población de abejas y poder tener una medida de la salud de las colmenas entonces ahí se desarrolló harto trabajo de identificación de la sección dentro de la colmena que es relevante para la termografía poder aislar estas imágenes y poder hacer todo un procesamiento de imágenes entonces ahí como se ve a la izquierda se desarrolló un sistema de segmentación de colmena para poder detectar la parte de la colmena relevante y así poder procesar las termografías y tener una aproximación de manera externa o sea sin tener que abrir la colmena saber a través del calor el número de individuos que tiene cada una de las colmenas entonces eso era un poquito el proyecto y bueno acá hay una imagen de los emprendedores que estuvieron trabajando en el proyecto bueno el otro tema que les voy a contar tiene que ver con estimación de rendimiento que también es súper relevante acá el objetivo en definitiva es poder saber antes de cosechar cuánto voy a cosechar por cada sector cuántas toneladas y aparte de las toneladas ahí también es importante saber cuándo voy a cosechar o sea las fechas de cosecha entonces la estimación de rendimiento tiene que ver con esos dos puntos por un lado saber las toneladas de fruta y por el otro lado estimar cuándo voy a cosechar para qué sirve esto sirve para poder proyectar la cantidad de personas que se van a requerir la cantidad de recursos imagínense la cantidad de cajas cuándo voy a requerir los equipos de personas que van a cosechar en cada sector del campo por si ustedes no lo saben el personal es súper relevante en el campo si ustedes van a conversar con los productores tienen que hacer tremendo esfuerzo para buscar personas de otras comunas entonces hay todo un problema de recursos humanos dentro de la agricultura y es súper relevante poder proyectarse antes de la cosecha qué es lo que va a pasar entonces bueno acá hay una imagen de manzano la estimación de rendimiento es súper complicada la fruta está ocluida con las hojas entonces en definitiva todos los esfuerzos que se puedan hacer a través de la visión son una aproximación a la realidad pero la realidad es mucho más compleja de lo que se puede modelar bueno los árboles tienen diferentes distribuciones de sus ramas acá hay imágenes de manzano que son súper visibles pero en la realidad imagínense un naranjo que tiene 3 metros de diámetro y que tiene un 80% de su fruta adentro que no se puede ver desde afuera entonces esto es un problema súper complicado y bueno existen diferentes aproximaciones en terreno que sirven para poder estimar el rendimiento pero en definitiva yo veo que las metodologías que van a ganar en el futuro tienen que ver con la integración de imágenes satelitales imágenes de drones imágenes de celulares y un sinnúmero de fuentes de información para poder estimar bien bueno actualmente existen diferentes proyectos que intentan en definitiva a través de imágenes poder hacer clasificaciones entonces como se ve en la izquierda el objetivo es a través de una imagen yo poder contar la fruta y también poder estimar su etapa fenológica poder saber cuándo la fruta está verde cuándo la fruta está en cuaja cuándo está en pinta y cuándo está lista para ser cosechada ya a nivel de de tecnología de informática ahora está lleno de framework computacionales para poder hacer visión computacional ya este es un ejemplo de YOLO ya you only look once ya que es un algoritmo súper mega ocupado y que se ocupa para poder contar autos contar personas identificar personas y un sinnúmero de problemáticas de detección de objetos y de visión computacional y bueno hay un sinnúmero de aplicaciones ocupando YOLO u otros algoritmos que actualmente se consideran como en el state of the art de esta tecnología entonces aquí podemos ver por ejemplo algoritmos que ayudan a detectar las ramas dentro de las parras detectar los los troncos y también las yemas ya que son lo que lo que se ve ahí etiquetado como nodos también identificación de berries ya frambuesa puede identificar hacer conteo puede identificar las que están en buen estado las que están en mal estado cuáles tienen cierta coloración como se ve ahí arriba perfect pink ya o light pink se pueden identificar parámetros que se pueden ver a través de imágenes y de alguna forma replicando lo que podría hacer una persona experta mirando el cultivo también hay aplicaciones indoor para la exportadora por ejemplo imagínense esa línea que se ve ahí abajo que en YOLO se ocupa para contar auto en la autopista puede aplicarla a los limones y yo puedo saber en una cinta la cantidad de limones que van pasando y tener un conteo por minuto en tiempo real de la cantidad de fruta que voy empacando dentro de mi exportadora y a nivel ya de uso con personas de usabilidad hay un sinnúmero de apps que se pueden ocupar acá les menciono una que se llama Pixel Farm que implementa estos algoritmos de visión computacional y lo lleva al usuario de manera fácil o sea acá hay una aplicación que tú te puedes descargar toma una imagen y un video y como se ve en la parte de la derecha puedes saber el promedio de frutas por árbol y saber el total de fruta que obtienes en una hilera sabiendo la cantidad de árbol también acá hay otra aplicación que busca un poco no solo verlo desde el punto de vista de la fruta cuando está lista sino también ver parámetros que tienen que ver con la yema con las flores la cuaja de las flores que es el paso entre flor y fruto y poder tener diferentes medidas de la fenología de las plantas que tiene que ver con el desarrollo de las plantas bueno acá hay otra aplicación que se llama Instagill que es de la startup Instacrops que en definitiva busca a través de imágenes poder contar la fruta como se ve ahí la cantidad de fruta detectada y poder tener una estimación de rendimiento a través del uso del celular y finalmente les muestro Sarvio que es de BASF que es una empresa internacional súper grande y que no solo intenta contar fruta sino sacar un sinnúmero de otras características de los frutales como identificación de maleza reconocimiento de enfermedades daño en la hoja estatus de nitrógeno análisis de emergencia que tiene que ver con la aparición de malezas bueno y el último tema que voy a hablar a nivel de inteligencia artificial tiene que ver con sensoramiento remoto ¿ya? que es de qué forma puedo monitorear el campo sin tener que instalar sensores dentro del campo ¿ya? por la problemática que les planteé al principio que instalar sensores es caro el hardware es caro hay que mantenerlo hay que hacer mantenimiento preventivo hay que cambiar los sensores hay que tener telemetría entonces si bien los sensores son súper buenos para poder monitorear bien los campos requiere mucho costo o sea mucho personal entonces se busca que a través de la agricultura digital podamos ocupar drones que tienen una pueden tener un monitoreo a grandes extensiones de campo y también imágenes satelitales entonces en este paper que es un review de agricultura digital se muestra en la parte de arriba ¿ya? que yo puedo monitorear el campo con imagen satelital y puedo tener diferentes métricas de la fenología de las plantas puedo saber cuándo parte una temporada cuándo termina cuánto dura ¿ya? y también sacar indicadores a gran escala ¿ya? después cuando me voy a una escala más regional más baja puedo ocupar los drones o los Humane Aerical Vehicles ¿ya? que son drones avionetas o otro vehículo no tripulado aéreo en donde yo puedo acoplar sensores y puedo saber por ejemplo aparte de lo que sé con imágenes satelitales puedo saber cuándo aparecen las flores puedo saber cuántas frutativas tiene cuándo viene la senesencia o otros parámetros de manera mucho más con una resolución mucho mayor y finalmente tengo la escala individual en donde hay una persona un agrónomo un experto o una cámara fija que puede tomar imágenes y yo puedo ir monitoreando toda la fenología de las plantas ¿ya? bueno los satélites y los drones tienen diferentes escalas entonces depende un poco de las extensiones de los cultivos cuál voy a utilizar ¿ya? como se ve en la izquierda el satélite puedo tener por ejemplo un píxel de 30 metros ¿ya? entonces si tengo un cultivo de 100 hectáreas de 500 hectáreas la imagen satelital va a tener una resolución suficiente para poder generar indicadores vegetativos como se ve ahí en la izquierda en donde yo puedo saber en rojo sectores que tienen bajo vigor y en verde sectores que tienen alto vigor y también la escala de los drones que es mucho mayor ya yo puedo tener resolución de centímetros y puedo tener un rango de visión mucho más cercano bueno acá hay una una diferencia también dentro de las imágenes satelitales tengo imágenes de que tienen una resolución menor pero tengo mucha mayor cantidad de datos y otras que tienen resolución mayor pero tengo menor frecuencia de la adquisición de esa información bueno dentro de las aplicaciones del remote sensing en la agricultura una de las más ocupadas y yo creo que es la más transversal de todas para todos los cultivos agrícolas es la generación del NDBI ya que es un índice vegetativo que me ayuda a ver de manera gráfica sectores de bajo vigor y de alto vigor en donde en rojo está un sector de bajo vigor y en verde sector de alto vigor ya este es un indicador que tiene una escala de menos uno a uno como se ve acá en la parte inferior derecha en donde cuando estoy cercano a menos uno y cero tengo una planta inanimada o suelo inerte ya cuando estoy entre cero y cero punto treinta y tres ya tengo una planta que está enferma ya que se ve ahí como café después entre cero treinta y tres y cero sesenta y seis tengo una planta moderadamente saludable y arriba de cero sesenta y seis una planta saludable entonces yo tengo un indicador acá que de manera visual me permite ver en grandes extensiones de cultivo sectores de alto vigor y bajo vigor y lo puedo aplicar tanto para imagen satelital como imagen de drone y bueno ya yendo a la escala más de precisión ocupando drones ya hay diferentes tipos de aplicaciones ya esta es una imagen de un paper que muestra aplicaciones de los humanitarical vehicles ya que son estos drones o avionetas para diferentes aplicaciones agrícolas ya por ejemplo en la parte superior derecha para poder entregar sprite ya yo puedo entregar nutrientes insecticidas o químicos en las plantas ocupando drones ya puedo también ayudar al harvesting ya que el ejemplo que le mostré al principio de Tebel que podía ayudar a cosechar manzana también hacer monitoreo que es la parte inferior izquierda en donde puedo generar el NBI y también censuramiento con imágenes RGB para poder contar las plantas estimar el volumen etc entonces bueno acá hay un ejemplo de cómo los drones ahora están capacitados para poder entregar sprite poder hacer riego entregar nutrientes ya acá hay un un video el desafío principal tiene que ver con energía entonces ahora están capacitados estos drones con tremendas baterías con cámaras súper poderosas bueno acá hay algunos drones que ocupaban en UC Davis bueno este es un Matrix 600 que está acoplado a dos sensores en la parte de la derecha hay un sensor que se llama hiperespectral que permite ver un gran rango dentro de un gran rango óptico entonces se puede sacar diferentes indicadores ópticos dentro de los cultivos y en la parte de la izquierda hay un sensor LiDAR que permite sacar a través de un láser la altura de los cultivos etc ya este un sector en Estados Unidos en California que se llama Davis ya que son grandes productores de tomate y acá ocupan estos sensores para poder identificar unos insectos que afectan el cultivo de tomate en una región de California que se llama Davis bueno también se ocupan harto los sensores multiespectrales ya que no tienen un rango óptico tan grande como la imagen hiperespectral sino se centran en cierta cierta longitud es de onda entonces ahí como se ve en la imagen de la derecha esto es una imagen multiespectral o sea un sensor multiespectral que tiene para poder sensar el rojo el verde el azul el infrarrojo cercano lejano y también el RGB entonces permite ver en todos esos canales y aparte tener una imagen óptica del campo y bueno acá hay un ejemplo del uso de un 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 para poder generar NDVI de alta resolución ocupando estos drones se obtienen imágenes como esta por ejemplo entonces yo con alta resolución puedo saber sectores de alto vigor y bajo vigor entonces puedo hacer toda una gestión en el campo para poder ir a mejorar los sectores de bajo vigor y poder optimizar la cosecha y bueno también hay hartas aplicaciones del uso de drones para temas de inteligencia artificial por ejemplo está la empresa Taranis ya que es una empresa de Israel que a través de imágenes de alta resolución que esa tremenda cámara que se ve abajo permiten identificar insectos problemas en la hoja problemas de estatus nutricional en las plantas también hacer conteos por ejemplo que son súper relevantes en la hortaliza entonces yo con esta imagen en tiempo real implementando un algoritmo puedo contar todas las plantas identificar sectores donde no hay planta también se pueden hacer aplicaciones de drones para estimación de rendimiento donde en vez de ocupar sólo el celular o una cámara fija puedo ocupar el drone para poder estimar la cantidad de fruta que tienen los árboles y este es un paper de un equipo de la Universidad de Sevilla que en definitiva aplica algoritmos de estimación de rendimiento con drones y permite automatizar el proceso hacerlo mucho más grande ya esta es una aplicación a naranjos pero también tienen harta aplicación en otros frutales y bueno este es un poco un trabajo que yo estuve trabajando para poder aplicar estos mismos algoritmos en Cerezo y en definitiva poder ocupar los drones para poder contar la cereza y poder ayudar a hacer esto mucho más escalable y tener una cobertura de frutales mucho más grande y bueno y por último un poco también del trabajo de la Universidad de California Davis del Laboratorio de Agricultura Digital es poder integrar toda esta información para viñedos y poder hacer como se ve en la izquierda colección de datos de drones de los diferentes tipos de sensores también hacer muestreo de los frutales de las hojas y de los frutos eso lleva en los análisis de laboratorio para hacer el contenido de nitrógeno y poder generar modelos de aprendizaje automático que permitan estimar dentro del campo como se ve acá al centro sectores de alto nivel de nitrógeno y de bajo nivel de nitrógeno y poder hacer estos mapas de aplicación variable que en definitiva si yo sé las zonas que tengo bajo nitrógeno y alto nitrógeno puedo controlar la maquinaria y decir la maquinaria entrega una mayor cantidad de fertilizantes en los sectores de bajo nivel de nitrógeno entonces eso permite optimizar el uso de los recursos y en donde estoy aplicando o tengo déficit de nutrientes aplicar de manera óptima a los nutrientes eso y bueno dentro de todas las aplicaciones de la inteligencia artificial dentro de acá INRIA estamos desarrollando un proyecto con la viña Conchitoro ya este es un proyecto de alta tecnología que es un proyecto a cinco años en donde nosotros como INRIA estamos colaborando con la viña Conchitoro en el desarrollo de una infraestructura computacional que permita integrar múltiples fuentes de información desarrollar modelos de predicción de estimación de rendimiento y también de visión computacional para poder ayudar a la viña Conchitoro a poder estimar de buena manera la cantidad de fruta que van a obtener de los sectores cuánto la van a obtener y así poder ayudar en la logística de la generación del vino bueno este de alguna forma busca representar lo mismo que les mostré al principio por qué es relevante el vino en Chile o sea el vino porque somos un gran exportador de vino ya como se ve en esta gráfica también estamos dentro de los top 5 productores de vino a nivel global ya producimos exportamos más vino que Estados Unidos entonces somos un gran exportador de vino y somos súper relevantes a nivel global la viña Conchitoro es una de las viñas más antiguas a nivel global la viña Conchitoro por ejemplo desde el año 1900 ya tranza su acción en la bolsa desde el año 94 tranza su acción en la bolsa de Nueva York tiene marcas icónicas como el Casillero del Diablo es un piseador del Manchester United y hace aproximadamente 10 años generó un centro de investigación que está en Talca ya que tuvimos la oportunidad de conocerlo y este centro de investigación ha estado trabajando hace hartos años en poder optimizar la producción de vino a través de monitoreo genético y genómico de las plantas y también el uso de tecnología para poder optimizar la producción bueno un poco para ejemplificar el proyecto lo que se busca hacer acá es un software ya que permita generar recomendaciones y para todos los fondos de la viña Conchitoro poder saber la cantidad de fruta que se va a obtener las fechas de cosecha el estatus nutricional y un sinnúmero de parámetros que tienen que ver con el clima bueno ahí nosotros como INRE estamos desarrollando todo un flujo de trabajo computacional en donde estamos generando infraestructura en la nube que permite ingestar fuentes de datos que tienen que ver con información climática satelital de los experimentos que hacen en la viña Conchitoro a nivel nutricional registro histórico toda esa información integrarla con información de la producción agrícola imágenes que podamos obtener informaciones de los productores todo eso integrarlo en servidores en la nube y poder hacer procesamiento de datos e implementación de modelos de aprendizaje automático que permitan hacer estimaciones también harto de división computacional para poder clasificar las uvas poder saber la cantidad de fruta que van a obtener por cada sector y también llevarlo esto un poco más allá y poder identificar enfermedades y un sinnúmero de cosas que se pueden hacer a través de visión bueno ahí hemos estado trabajando un montón en sistemas que se puedan aplicar a la uva y esto de alguna forma viene también del trabajo que yo he estado realizando con la Universidad de California Davis que son expertos en agricultura digital aplicada al vino California también es un gran productor de vino y a principio este año publicamos un paper que también es un hito en relación a una colaboración de nosotros con la Universidad de California Davis en donde buscamos analizar en las diferentes etapas fenológicas todos los procesos que van cambiando dentro de la uva y esto integrarlo con imágenes y poder hacer monitoreos a través de imagen de lo que está pasando en la uva y así poder entregarle diferentes tipos de informaciones que son importantes a nivel agrícola acá hay una foto del equipo somos un equipo de trabajo grande acá en INRIA que integra personas con experiencia en experiencia de usuario en informática en investigación y desarrollo somos hartos informáticos investigadores y en definitiva estamos trabajando ahí para poder desarrollar este proyecto en conjunto con la línea de Conchitoro bueno a nivel de conclusiones de la presentación les puedo mencionar como los temas principales que tienen que ver con bueno la agricultura en Chile es súper importante a nivel de frutales y frutos secos ya somos top 5 exportador mundial en diferentes tipos de frutales incluyendo la cereza la uva las nueces las paltas manzanas nectarines durazno a nivel de la robótica en la agricultura tiene diversas tipos de aplicaciones tanto outdoor como indoor ya estos brazos robóticos que les he mostrado o estas startups que están trabajando en poder ayudar en la cosecha a través de los robots a nivel de monitoreo de insectos existen diferentes tipos de aplicaciones y principalmente están para el monitoreo de las pestes ya sean moscas o polillas y también el control de la polonización para poder ayudar a la fertilización de los campos y a la aumentar la producción en los sectores donde se requieran más abejas a nivel de la estimación de rendimiento y conteo de frutos existen múltiples sistemas aplicados a múltiples tipos de frutales y existen diferentes apps que nos podemos descargar para poder hacer este tipo de análisis y a nivel de censuramiento remoto el uso de imágenes satelital y de drones en lo que principalmente se utiliza y ayuda en definitiva a la problemática del mantenimiento del hardware en terreno para poder ocupar imágenes para poder monitorear los campos bueno eso en definitiva era la presentación gracias a todos por participar y cualquier pregunta bienvenida ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿en el chat? no ya, sí en el marco de la inteligencia artificial la agricultura ¿en la agricultura qué factilidad genera el uso de métodos distribuidos como Federal Learning y la posibilidad de usar redes satelitales de baja órbita para cobertura de los nodos? bueno no sé si podría responder esa pregunta y particularmente la técnica que mencionaba no la conozco entonces no no sé cómo responder esa pregunta ¿no? también si hay alguna pregunta acá también la podemos o algún comentario hay otra pregunta en el chat sobre el conteo de cámaras en drones ¿se puede estimar la cosecha y con cuánta antelación? es decir ¿cuánto tiempo antes de la cosecha podría pasar el drones y estimar la cosecha? bueno ahí depende el tipo de frutal hay frutales que tienen una ventana en el tiempo mucho más grande que otra por ejemplo en el caso del cerezo entre que se genera la cuaja que es el paso entre flor a fruto la ventana de tiempo es menor a dos meses entonces la mayor antelación es cuando se genera la cuaja pero ahí la problemática es que depende de la resolución de la cámara porque la cereza es chiquitita ya puede llegar a no sé 30 milímetros entonces depende mucho de la resolución de las cámaras y la cercanía de la imagen si puedo contar o no la fruta entonces en el caso la cereza sería la cuaja que aproximadamente entre dos meses un mes y medio antes de la cosecha y para otros frutales como las naranjas mucho más más grande como el periodo de tiempo que yo puedo anticiparme la siguiente pregunta tiene que ver con la forma en que sería posible acercar la inteligencia artificial en materia agrícola dice en países cuyo acceso a la tecnología es bajo y bueno hacen énfasis que una pregunta quizás muy amplia para abordar bueno es una pregunta súper amplia pero súper relevante porque esa es la gran problemática la agricultura está en el siglo pasado en general sobre todo en los países de bajo desarrollo latinoamericano entonces cuando cuando un productor tiene problemáticas para poder llegar a acceso al agua o acceso a los fertilizantes si uno plantea proyectos con robots o con drones como que queda muy fuera de foco entonces yo creo que el gran desafío ahí es poder capacitar a las personas en el campo tener como intermediario entre los generadores de conocimiento como nosotros que generamos papers, patentes y poder llevar ese conocimiento al productor agrícola que todo su conocimiento está dentro de la producción si vamos a no sé Centroamérica la producción es mucho más automizada son múltiples productores chiquititos entonces ahí tampoco tienen acceso a tecnología maquinaria entonces yo creo que ahí el gran desafío tiene que ver con la transferencia tecnológica de poder educar a esas personas que el conocimiento les llegue y que hayan como intermediario entre los generadores de conocimiento y el productor que estén encargados de entregar el conocimiento y la herramienta a las personas ¿acá? ¿alguien tiene alguna consulta o algún aporte que realizar a la presentación de Francisco? Bueno, ahí también puedo mencionar que el proyecto con Contitoro es súper relevante porque todo lo que estamos desarrollando ahí se puede aplicar para otros viñedos también para otros productores de uva de mesa también para otros frutales entonces ese proyecto de alta tecnología yo creo que va a ser súper exitoso y que de alguna forma va a poder aplicarse a múltiples otras industrias entonces por ese lado nosotros vamos vamos a tener una gran participación y un gran impacto a nivel nacional ¿cuál sería un número mínimo de datos para poder tener todos estos modelos predictivos o sea ¿es necesario tener datos propios o es posible sacar datos de literatura o de otros lados que te permitan ya comenzar a generar un modelo? Súper buena la pregunta porque para tener un buen modelo necesito muchos datos muchos registros entonces por ejemplo los modelos de visión computacional los más famosos de Facebook de Google etcétera tienen millones de imágenes obtenidas de las redes sociales por ejemplo entonces en el caso particular de la uva hay hay datasets públicos que yo puedo acceder y generar estos modelos pero están para cierta etapa fenológica entonces en la búsqueda que hemos hecho nosotros podemos encontrar múltiples datasets pero cuando la fruta ya está cuajada o sea cuando ya hay fruta y está lista para ser cosechada pero muy pocas imágenes para las etapas anteriores para floración para cuando se vienen las yemas entonces existen datasets públicos enfocados en cierta etapa fenológica y también para cultivos que son súper transversales globalmente como la uva pero por ejemplo si queremos trabajar con un frutal de acá por ejemplo el maqui o no sé otros frutales que son propios de cada localidad ahí la pega es poder generar estas bases de datos con un número grande de imágenes en nuestra experiencia con un número de cientos de imágenes ya puedo obtener un modelo ¿ya? pero ahí el objetivo es tener miles de imágenes para cada clase que se quiera reconocer para poder tener un buen modelo hay hartas iniciativas que son colaborativas para poder hacer este tipo de cosas entonces ahí por ejemplo puedo mencionar una de INRI en Francia que se llama Planet ya que es una plataforma colaborativa en donde tú te bajas un app y puedes sacar imágenes de plantas el software te ayuda a hacer la clasificación de la planta por si tú no sabes el nombre y al mismo tiempo genera una gran base de datos que va recopilando imágenes y esas imágenes se ponen a disposición de la comunidad científica entonces yo creo que por el lado colaborativo van a ser como los grandes modelos que se van a utilizar en el futuro con esta pregunta además de necesitar muchos datos el problema en la agricultura es que claro sucede una vez al año y los años suceden una vez al año por lo tanto es un proceso lento y más aún ahora que estamos con esto del cambio climático ¿tú sabes si hay algún tipo de simulado si procesos de modelado o simulación que podamos aplicar para que se haya aplicado más con esto? Bueno a nivel de simulación lo que puedo mencionar es un trabajo del laboratorio de UC Davis que lo que intentaban hacer era simular la distribución de las ramas de los frutales y poder hacer una simulación de lo que se va a obtener con imagen hiperespectral entonces ellos tenían un software que permitía simular bajo ciertas condiciones qué es lo que se iba a obtener en una imagen multiespectral o hiperespectral y tenían diferentes librerías que desarrollaron entonces ahí también lo que buscaban era saber por ejemplo acorde a cierta distribución de las ramas o cierta distribución de los árboles dentro de un campo y ciertas condiciones climáticas cómo iba a ser el resultado de una imagen sin tener que llevar un dron al campo entonces eso es lo que conozco a nivel de simulación y también harto de los gemelos digitales o sea poder hacer un vuelo de dron que permita hacer una reconstrucción en tres dimensiones y yo poder saber en qué sectores no tengo árboles en qué sectores tengo árboles más pequeños o que tienen un diámetro de canopias más chico pero eso es lo que conozco de simulaciones me pregunto que todas las aplicaciones tienen esta característica que son un poco sensitivas de momento actual me estoy envuelto me estoy envuelto y saco en el final pero claro entiendo que el máximo valor llega es que se puede predecir poder avanzar sobre todo ahora que con esta cosa de cambio climático y eso que mucho conocimiento que digamos que han pensado de alguna forma de aquí lloran mucho aquí no es que la industria completa o de una cultura completa delgada a la industria que está cambiando entonces supongo que estos modelos deberían ser de alguna forma como complementar hablando del curso dentro de los gemelos digitales ¿tú conoces en algún caso específico de esto de este gemelo digital para la industria desplegados la verdad que no o sea lo he visto a nivel como de investigación en universidad en centros de investigación pero no como una empresa que trabaje en eso o sea a nivel de gemelo digital conozco más aplicaciones en retail que buscan ver como este tema del stock in stock out dentro de las góndolas identificar como dónde me falta producto pero a nivel como de disfrutar no solo como investigativo nomás sí bueno además de este grupo de India que como está se trabaja en planes que en realidad lo que han hecho es que se diga ya le hicimos ya y estamos a la crema tenemos un framework en la crema en la crema y conversar con él eh Tenemos que ser otro tipo de ideas que ha hecho un simulador, o sea, ha aportado un simulador de cultivo a una forma que es la vía necesaria para utilizar un simulador original para utilizar un simulador original para utilizar un simulador original. Y esto es asociado como, uno puede dar las características del suelo, del cultivo, del clima, de los tubos de clima, o si uno puede descargar hasta los climáticos reales, podría ser interesante, pero yo creo que la naturaleza esta, digamos, lenta de la arquitectura, el desafío de tener datos no es que haya solo una necesidad de datos masivos, sino que además es masivo, en el tiempo, o sea, cada año es diferente, entonces, no somos representativos del clima, cada año estamos viendo cual es el tiempo, o sea, el web, el web, el web, el web, entonces, que vamos a hacer a 10 años, a 10 años antes, se trabaja el productor, entonces, por eso creo que es interesante, de alguna forma, usar estos modelos, que más basados en lo que sabemos, de la física, que es un proceso para, como, inicializar la forma de estado actual del campo, y poder proyectar, como va a ser, o sea, porque el desafío principal, de nuevo, nosotros, bueno, y no, estoy súper de acuerdo, súper interesante, y, súper necesario poder tener sistemas de simulación, para poder tener datos, y es un gran problema, la estacionalidad en la agricultura, y, bueno, por eso también creo que las colaboraciones con la gente de Estados Unidos, de Europa, es súper relevante para nosotros, porque podemos trabajar en dos temporadas en el año, no solo en una, entonces, también es una oportunidad que veíamos con el grupo de California, de poder trabajar en una temporada allá, otra temporada acá, y poder ir avanzando en la generación de tecnología, en dos partes, en definitiva. Bueno, eso, muchas gracias a todos por participar, y, bueno, ¿Sí? Sí. Primero que todo, gracias a todos. Un punto más practicable. Ministra, en todo esto es diferente a todos. Pregunta es, en tu experiencia personal, ¿cuál es de esta área que se ha dado mayor interés? Es súper buena la pregunta, yo creo que el remote sensing, el sensoramiento remoto, es lo que va a tener más llegada a nivel global, porque no se requiere hardware en terreno, no tengo que comprarme una estación climática que puede costar entre mil y tres mil dólares, que tengo que hacer más tensiones, que se echan a perder, los datos y todo el tema. Entonces, el sensoramiento remoto va a permitir que, a través de imágenes que se pueden obtener de una constelación satelital, yo pueda tener indicadores de mi campo, sin tener que poner hardware, y con una visualización que es súper fácil de interpretar. En rojo, problema de vigor, en verde, alto vigor, lo mismo para otros indicadores de humedad. Entonces, eso yo creo que va a tener penetración gigante. Puedo mencionar, por ejemplo, una herramienta que se llama OneSoy, que es un software gratuito, que cualquier usuario puede poner un KML, un polígono de su campo, y yo de manera gratuita puedo obtener un NDVI. Entonces, yo creo que eso va a tener un montón de penetración. También los pronósticos climáticos, ya, es súper relevante para el usuario calcular el evapotranspiración, por ejemplo, o las horas fríos. Entonces, ahí, actualmente, el usuario ya ni siquiera requiere una estación climática micro predial, si no me puedo acceder a la red de línea, una red climática de estaciones meteorológicas públicas, y puedo obtener información. Entonces, yo creo que una mezcla entre el sensoramiento remoto con imagen satelital, y la información climática va a ser lo que tiene mayor penetración agrícola, y lo que menos penetración va a tener va a ser el hardware en terreno. O sea, requiere mucha mantención. El hardware, si bien cada vez son más robustos, requieren instalación, inversión. Tengo ciertos puntos de monitoreo, no así con la imagen satelital que puedo ver, una gran extensión de campo. Eso es lo que yo creo a nivel personal. Sí, no, yo creo que en la actualidad está todo como a nivel de escalamiento de startups, pero no son costo eficientes. O sea, un drone como ese puede costar cada drone, no sé, unos 5.000 dólares. Entonces, para una startup no va a poder vender el hardware, va a tener que hacer un modelo de software como servicio, hardware como servicio. Entonces, ¿cuánto va a costar cada servicio? O sea, unos 3.000 dólares diarios por hectárea. Entonces, yo creo que el hardware es mucho más lejano. Sí. 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 el agobio tiene su componente, esa es la realidad. Por otro lado, yo creo que también la agricultura con un tipo de industria en que los márgenes están muy envergados. Entonces, es decir, ver el beneficio de una inspección a las tecnologías grandes, parece que uno, no sé, si uno es masivo, es decir, que se robó a los noves cánceres, puede despechar 24 horas a día a las personas. Entonces, bueno, uno puede ver otro tipo de márgenes, pero bueno, el tono es como por cierto, o sea, es como otra man, pero en ese momento se ha dado trabajo. Y hay contenedoras de cuenta, y todos los perigos tienen esta, de John Daire, que tienen contenedoras de perigo autónomos, que tienen esta persona dentro, y no, como todos los que saben, no es masivo, porque le van a hacer, Yo recuerdo que tenía muchos problemas a la obra que hiciera, y bueno, pues no era un problema a la obra que hiciera. Y bueno, pues no era un problema a la obra que hiciera, y bueno, pues no era un problema a la obra que hiciera. Y bueno, pues no era un problema, porque no era un problema a la obra que hiciera. Y bueno, pues no era un problema. Pero por otro lado, es sorprendente que uno ve todos estos videos. Casi siempre se desarrolla más rápido el área de la ciudad. Hay estos videos de la gente, las personas que hayan cosas, los resultados, los productos. Bueno, a los que aún están conectados online, muchas gracias. Gracias por contactarse en línea y estén atentos a nuestras redes sociales y al sitio web para nuestras próximas charlas. Muchas gracias.